Yared, un saludo para la cámara ¿Cómo te sientes? Mira, dentro de un rato te vas a hacer tu primera comunión ¿Te sientes nervioso? Sí, más o menos, no sé qué me... No sé qué me podrían hacer ¿Por qué? El cura, ¿no sabes qué te van a aparecer? Te van a quitar los ojos Y te los ponen de nuevo en la primera comunión, ¿no sabías? No No, eso creo que eso no es Sí, ahí te sacan los dientes y te los ponen de nuevo ¿Quieres o no quieres? No Sí, ¿no? No ¿Cómo quieres que te sacan los ojos? ¿Despacios o lentes? No Ahí está, tu abuelito ya te va a acompañar de día Te pago un saludo para la cámara ¡Maldita! No, no se va a pasar a la cámara ¡Jajaja! ¡Jajaja! Tienes que le van a quitar los ojos, ¿no? ¿No diré? ¿Son saludos para la cámara? No diré, los ojos Mentira, ¿no? ¡Jajaja! Mis ojos son verdes ¿Dale saludos? ¡Tu saluda, Cida! Saluda para la cámara saluda 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 a ver vamos a buscar aca al clan soyfer las kardachian ay que cosa habla soy anda cámbiate la señora elena anda aquí soyfer dijo que soy risa y felder y michelle risa y felder y michelle será de solo punta el mismo aca sua pergunta otro